Brandon Davies con Yalil Okafor, tratando de postear por aquí, no por aquí, sí... ¡Qué maravilla! ¡Vaya movimiento de Brandon Davies! Este jugador es espectacular. No te hagas de menos, Salva. No te hagas de menos. Yalil Okafor, este también tiene calidad, raudales. Dos más uno para conseguir anotar y seguir poniendo por delante a su equipo. Es cuestión de tiempo que empieza a rendir. Santi Justa en el triple. ¡Oh, cómo está Santi Justa! ¡Oh, vaya mate con la mano izquierda a Mitchell Wong! ¡Qué imagen de arranque para Casalmón Zaragoza! Ascendiendo y progresando en este equipo. ¡Oh, dos más uno! Y era muy difícil porque tenía ahí la zarpa de Brandon Davies amenazante. Dos más uno para Lucas Langarita. Está jugando Casio Robertson. Pasando el bloqueo del jugador canadiense. A la esquinita. Ahí donde está Sevio Yené. Que tiene buena mano para conseguir empatar el encuentro a treinta. Está López Arostey moviendo esa bola fuera de la línea de tres puntos. A Cris Jones. Para tres lanzando, anotando Cris Jones. Y Valencia Vázquez otra vez se coloca a solo uno. Valor nuevamente para el equipo Maño. Jugando ahí de Yancraz. Valor interior para conseguir anotar. Y esa máxima que aumenta un poquito más. Son ocho de ventaja. Treinta y cinco, cuarenta y tres. De tres que no es bueno por parte de Tomás Hielo. Se acaba el tiempo. Ese lanzamiento que no toca ni el aro. Y el tablero siquiera por parte de Pradilla. No sé si alguien le ha dado porque ha habido un especial de burbullo. Seguramente le habrá dado a alguien. Ahí llega Pradilla para disculparse. Bueno, pues ya tenemos la jugada curiosa del partido. La jugada curiosa porque afortunadamente no iba más. Por eso podemos hacer una broma del asunto. Ahí está el saludo de Pradilla y ha sido más que una anécdota. Y pérdidas de balón sencillas. Sí, la sensación de que se está calentando el partido. López Arosti jugando para ese triple de Juche. ¡Puerto! Que convierte para que Valencia Vázquez le dé la vuelta totalmente al partido. 17-9 de parcial en este cuarto. Tercera entrega del partido jugando Márquez Bid. A la esquina para Ocafor otra vez. ¡Bueno! Pues ahí detienes. Tres de tres. Yalilo Cáfor. Y esto ha hecho que se active todavía más el público de la fonteta. Chris Jones en el triple. Ha espoleado no solamente al público sino también a Valencia Vázquez. Ha podido estar ahí la clave del encuentro. No, para ganar desde luego ninguno de los dos equipos. Especialmente de casa de Monzaroza que está lejos. Ahí está todo lo contrario para ver con su rival. Se marcha en el marcador en un motivadísimo. Xavi López Arosti. 18 puntos ya para él. Cuando Ben Hines para ese título de Guaya. Está anotando detrás de Mitchell Wilde. Y tiene que parar el partido Mumbrú. Porque se vuelve a apretar esto. Chris Jones con el bloqueo de Brandon Davis. Otra vez agotando la posición. Chris Jones. Balón interior de Davis. Una canasta que puede valer el encuentro. Y no sé si además han pitado falta. Esto se acaba con este 76 a 69. En un tramo final donde Casalmón Zaragoza ha peleado. Ha estado ahí nadando. Para al final morir la vida. Bienvenido. 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 Bienvenido.